Pasarán por una revisión social y psicológica para garantizar que sean personas emocionalmente estables y que aparte tengan la suficiente capacidad económica para costear lo que hoy en día representa la supervivencia y el desarrollo de un niño. También se busca que sean personas, pueden estar casadas, pueden estar solteras, también pueden vivir aquí o en cualquier otra parte de Honduras, eso es a nivel nacional. Lo que sí se busca es que tengan las condiciones idóneas que tendría una familia tradicional. Entrarán a un proceso de formación y después de ese proceso de formación a una revisión técnica y luego podrán presentar estas solicitudes del registro. Se busca que las adopciones internacionales sean la última medida y que la primera medida sea la adopción doméstica aquí con familias hondureñas. También se busca que el procedimiento sea más expedito, se han eliminado etapas por completo. Por ejemplo, niños expósitos, es decir, niños que fueron abandonados en el hospital o que vemos en las noticias que fueron abandonados en la calle, esos niños no requerirán todo el trámite tradicional porque no hay nada que revisar socialmente ni psicológicamente, es decir, un niño que puede ingresar directamente a una adopción. Estos son algunos de los cambios que se plantean que están pensados en el interés superior del niño y de la niña. La idea es plantear términos en cada una de las etapas para que no se duerman los procesos y no se congelen, no sea ni en instancia judicial ni en instancia administrativa que lleva ahora mismo DINAF, por lo que se estará cambiando totalmente el mecanismo, cómo han funcionado las adopciones en cuanto a los plazos que, como bien usted señala, han sido bastante largos. No plazos. No plazos. No plazos. Gracias.